3, 2, 1, va. Nos encontramos en el estadio de FISC de la ciudad de Xochitl. Y prueba a jugar su último partido del mundial contra Australia. Una vía muy linda, vista espectacular, del parque olímpico. Lo que se ve acá en mi espalda. Y aquí están mis amigos australianos. Australia! Hello, come here, please. Everybody, come here. We're walking down the other way. Who come to win tonight? Australia. Australia. Australian friends. Grabando para la televisión Globo de Suecio con mis amigos australianos, say 1-0 for Peru. Good luck, Peru. Thank you very much, Australia for Peru. ¿Cuál está la吸? ¿Qué lejos怖 que no田 istas dadas? ¿Cuál es un puo deyin? y eso dice sonrí makers. ¿Qué istas para el jeanco? ¿Converten she, menos el tipo y depending body?